Oh 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 Sentías algo por mí, yo pensé Tú me amarías como yo lo hice No sé tú, yo sí te amé No me correspondiste A mí me duele, no importa nada Duele, no importa nada Duele, no importa nada Duele, no importa nada Nada de lo que yo he sentido Mira, ya no estoy ni contigo Solo me engañó entre tantas mujeres Pero eso tú ya no lo entiendes Ey, y ponte a pensar En este momento te dejo de amar Ya no es la bella, ya no es la bestia Al fin se acaba toda esta novela Duele, no queda nada Duele, no queda nada Duele, no queda nada Duele Duele, no queda nada Duele, no queda nada Lo que yo soy ahora Solo existe Y tú nunca me quisiste Palabras vacías Palabras vacías Solamente eso me decías Cuando me besabas De tu parte no sentía nada Pero lo ignoraba Porque yo sí te amaba Y no sabes cuánto me duele Duele, in my broken hair Y no sabes cuánto me duele In my broken hair Duele, no queda nada Duele, no queda nada Duele, no queda nada Duele, duele, no queda nada Duele, no queda nada Duele, no queda nada Lo que yo soy ahora Solo existe Y tú nunca me quisiste Oh, oh 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 oh